Hola que tal a todos, yo soy José Flores y bueno, aquí les traigo otro tip para configuración de servidores, en este caso sería el número 2 y vamos a configurar lo que es la región, ¿por qué la región? bueno, así como les comentaba en el video anterior, la región es muy importante también ¿la región qué significa? es la geolocalización donde estamos, ¿por qué? porque en ocasiones si nosotros dejamos el sistema operativo por defecto como ya les comentaba en algunos servidores privados en la nube o VPS o servidores dedicados que nos los ponen en otros países de América del Norte o de Asia o de Europa, pues bueno, nos ponen una zona por defecto, una europea por defecto o una inglesa por defecto, etcétera, entonces para no tener ese tipo de detalles, pues bueno, podemos reconfigurarlo ya que cuando tenemos algún tipo de este servicio, de VPS por ejemplo, nos ya tiene precargado una imagen o un contenedor de un sistema operativo, el cual ya viene por defecto, pero nosotros lo podemos modificar, no es de que nos den el VPS nos pongan la ISO y nos pongamos a instalar todo y seleccionemos que tenemos el teclado en español latinoamericano que somos de México, de El Salvador, de Nicaragua, de cualquier parte de América Latina entonces no podemos hacer eso, pero lo podemos cambiar aquí lo que vamos a utilizar es igual, como lo vimos en el video anterior, vamos a utilizar dpkg bueno, voy a anteponer aquí el sudo, voy a poner dpkg reconfigure y voy a poner tz data tz data trae el paquete con el cual nos podemos identificar en nuestra geolocalización igual si tú vas a poner un servidor que va a representar a otro país o te encargaron un servidor de otro país aunque tú estés en México lo puedes modificar de esta manera entonces pues aquí tenemos el área geográfica la cual pertenece a las zonas horarias porque también incluye el cambio de fecha y hora si nosotros no lo tenemos recuerden que en nuestro backend o en nuestra base de datos va a tomar los datos del sistema operativo entonces si lo tenemos en este caso a la hora del meridiano de Greenwich o a la hora universal que traen todos los sistemas operativos de GNU Linux casi por defecto pues en mi caso tendría yo 6 horas menos perdón 6 horas más entonces ahorita no sé si son las 12 o medio día pues estaríamos hablando que tendría las 17 o 18 horas dependiendo del cambio de horario bueno aquí en México si tenemos cambio de horario entonces ahorita son 5 horas menos y sería este las 4 o 5 de la tarde dependiendo ¿no? entonces aquí yo voy a seleccionar qué es la zona geográfica América recuerden el continente aunque está Antártida África Australia Ártico Asia Atlántico Europa India no sé por qué lo tienen diferente Pacífico Estados Unidos pues bueno así está de esta manera entonces yo le doy click en América yo aquí tengo la ciudad de México en ocasiones y dependiendo del idioma cuando esté en inglés les va a parecer como Mexico City entonces lo pueden seleccionar de esa manera pero aquí están todas las ciudades principales de América Latina ¿no? por ejemplo Guayaquil que es de Ecuador inclusive aquí viene Hermosillo que es este Sonora es en México es una hora menos me parece entonces aquí lo tienen ¿no? aquí en México hay tres zonas horarias diferentes la del centro es donde estoy yo entonces así lo llevamos ¿no? Los Ángeles California que también bueno es parte de América y vienen muchas más ¿no? hasta Monterrey que está aquí bueno hay un Monterrey en España también pero bueno este es de México yo en mi caso voy a seleccionar Ciudad de México doy Enter y como ven aquí está la este la hora local ¿no? que ahorita es la 1.53 y la hora universal que son las 18.53 esto es lo que les comentaba que son seis cinco horas más que aquí en México entonces esta es la que trae por defecto todos los sistemas operativos cuando vienen por defecto por ejemplo Debian si no le ponemos algunos honorarias va a traer esta y nos va a afectar porque yo tendría en mi base de datos cuando haga una consulta de no sé de algún ingreso o de algún usuario que accedió voy a ver seis horas más entonces tendría que hacer la conversión mentalmente o con una calculadora y tendría que poner esto y sería muchísimo problema para quien no sabe leer bases de datos y todos los registros entonces este sería otro de los tips muy importantes para que configuren correctamente su servidor nos vemos para el próximo video